hola sagitario soy luna sedentí venus aquí en el internet para hacerle su tirada de esta semana aunque cuando sea que esta lectura llega a ustedes si el título les llama la atención y el mensaje les pega pues reclamen la que es para ustedes es una lectura general no les va a pegar a todos así que tomen lo que les peguen y dejen el resto para esos de ustedes que son nuevos en mi canal bienvenidos gracias por mirar esta lectura por favor suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando pongo vídeos nuevos y los que ya están conmigo gracias mi amor es por su apoyo no se olviden me gusta que comenzamos aquí con la carta de la separación que ustedes están separados de alguien o haber separación de alguien pero siento que ya esto ha sucedido esto de la separación esto pudo haber sido por la cuarentena o simplemente porque aquí tenemos amor es amor verdadero presta atención a la letra roja sea esto pudo haber sido por la cuarentena esto puede ser una relación que pues se complica un poquito ok pero veo que es amor verdadero es amor verdadero ustedes están sintiendo esta persona incluso cuando están separados de ellos o esta persona nos está sintiendo a ustedes por cierto cross watch es bienvenido si ustedes sienten que esta lectura les pega más a ustedes pues para ustedes o si sienten que su sagitario igual pónganlo como sea ok porque general pero bien aquí pronto van a ver a lo mejor una conexión una comunicación o un algo aquí vemos que algunos de ustedes están viendo a esta persona o en sueños o de pronto escuchan su nombre o lo sienten o lo vengo no sé está sintiendo esta persona incluso la distancia y esta persona también a ustedes creo que pronto aquí alguien va a tomar una decisión acerca de esto y se va a acercar después de un tiempo de separación alguien se alejó por el amor propio alguien se alejó porque la otra persona no estaba dando el amor que esta persona sentía que merecía aquí estamos viendo ahora que esta persona cuando regrese a ustedes les va a decir que ustedes si merecen amor que esta persona a lo mejor les hizo mirar un viaje para hacer la situación lo contrario pero está en seguridad es esta misma persona yo les digo a ustedes a veces las personas con el miedo proyectan las inseguridades en uno y creo que esta persona era la que tenía miedo y le hizo sentir ustedes como que ustedes no merecían amor o puede ser al revés puede ser ustedes a esta persona esta persona tenía mucho que sanar durante esta separación creo que ambos ustedes sanaron tal vez ustedes estuvieron meditando haciendo yoga aquí hubo alguien que estuvo muy confundido acerca de qué camino tomar puede que haya estado entre dos personas pero creo que ya eso se acabó ya hay una decisión que va a tomar porque las alertas o sea su intuición los los mensajes universales lo están guiando a autos o sea están guiando guau mira lo están guiando somos ustedes están sintiendo que esta persona es su alma gemela su llama gemela ustedes lo sienten ok esta persona también a ustedes pronto esta persona venía a pedir una disculpa disculpa o hacerle algún tipo de oferta esta persona los de ustedes como su felicidad absoluta tenemos acá el 10 de oro aquí también ustedes han trabajado en su amor propio en su estabilidad en su economía y esta persona está notando esto es como ustedes han elevado su valor aquí vemos que esta persona quiere tener un legado con ustedes una familia o si ya tienen familia esta persona ha fantaseado soñado con unir su familia o sea tener un hogar es lo que me refiero un hogar no tiene que ser necesariamente con familia pero un hogar wow por mucho tiempo esta persona está era tóxica aquí vemos que esta persona está sanando o sea durante la separación o ustedes o esta persona sanado de algo que era tóxico esto es una persona que puede haber sido primero se autosaboteaba a lo mejor es una persona que a lo mejor tenía adicciones al alcohol a las drogas a sexo a jugar a lo que sea pero sobre todo autosabotearse aquí es una persona que la relación de ustedes a lo mejor era tóxica era de mina se ofendían era una persona a lo mejor posesiva celosa no estoy hablando de alguien que les pegaba al hacía nada así ok pero sí que era tóxico habían discusiones habían fidelidades vuestra persona y regresaba negaba mira les negó una oferta sabiendo que era el amor de su vida de todas maneras negó una oferta pero lo negó porque es una persona que es tóxico una persona que se siente se siente un poco insegura no tienen muchas inseguridades también estaba rodeada de personas que hago ok esta persona estaba rodeada de personas que no estaban a favor de esto personas que estaban creando chismes bretes personas que a lo mejor no son sacaban como para vámonos para la discoteca o vamos a tomar mira esta persona tenía mucho amor hacia usted tiene mucho amor pero no lo está diciendo esto salió confirmando este dos de poco o sea que esta persona les negó a ustedes una oferta o les negó a ustedes una oferta de amor o una oferta de una relación porque estaba una en un periodo tóxico en su vida pero hay mucho amor y creo que ahora esta persona viene a esto a hablar de esto vuelvo repito aquí personas involucradas chismes bretes posiblemente familiares ok pero esta persona ahora que ha venido a ofrecerles una disculpa porque quiere ser justo o justo se ha dado cuenta de que en realidad ustedes son la persona para el o ella esto es una persona que tiene mucho amor tiene siempre tuvo este amor pero no lo estaba expresando puede que esta persona haya estado en una relación que la relación era la que era tóxica una relación se sentía atado a una relación que era tóxica donde a lo mejor estaba siendo manipulado o manipulada emocionalmente o con dinero con los hijos y esto le causó mucho estrés mucho mucho dolor y esta persona le tomó tiempo decidirse salirse de acá y por eso fue que también negó la oferta que ustedes le hicieron de amor o al revés no pueden ser ustedes pero creo que ya esto está va a cambiar porque ya los a la sincronicidad la están llevando ustedes el uno al otro vemos aquí que esta persona está buscando el balance como balancear esta situación definitivamente está buscando el esfuerzo para trabajar en esto la fuerza quiere poner quiere poner quiere trabajar en esto y está buscando la fuerza para esto está buscando la fuerza para transformarse porque tengo aquí muchos cercanos mayores esta persona posiblemente ya esté pasando por una transformación ha aprendido amor propio y ha tomado la decisión de ir hacia el amor de su vida que siento que son ustedes así que pronto ustedes pueden que escuchen de esta persona que tal vez les ofrezca una disculpa les explique lo que sí lo que sucedió les diga que han cambiado aquí los ven a ustedes solteros trabajando en ustedes en su amor propio en su finanza en su dinero en su economía esta es la persona que no necesita de nadie y entonces esta persona quiere ahora venir a ofrecerles esta última este último coin que ustedes les falta cualquiera es el 9 tenemos el 10 eso hay un progreso acá esta carta me sale confirmando la carta de tu mereces amor definitivamente yo creo que ustedes han puesto el trabajo en crecer en elevarse a su ser superior en sanar dolores sanar cosas del pasado o esto puede ser esta persona ahora esta persona quiere poner la fuerza quiere poner quiere luchar por esta relación quiere luchar por esta relación no va a permitir que nadie de estas personas o estas o quien sea que esté tratando de meterse en esto no va a permitir que nadie evite esta conexión iba a brincar otra vez el 2 de copas hay pero se regresó aquí brinco una vez más el caballero de el sota de copas esta persona definitivamente viene a ofrecerles una disculpa les quiere pedir disculpas por lo que sucedió quiere pedirles otra oportunidad su intuición lo está guiando a que ha sido espiritualmente y ustedes también sienten esto venir ustedes sienten esto venir y ustedes sienten que esto es una conexión que ustedes se sienten incluso a la distancia hay mucho amor de ambas partes hay quien quiere emocionalmente inmaduro tenemos aquí una vez más la templanza la torre y una vez más este 9 mira una vez más el 9 de oro y el 6 o sea definitivamente yo creo que ustedes se alejaron de esta conexión porque esta persona no le estaba dando a ustedes lo que ustedes merecían les estaba dando migajita de pan aparecía y se perdía de su vida no estaba haciendo justo no ponía el mismo esfuerzo a ustedes les causó esto bastante daño pues les causó mucha inseguridad pero ustedes decidieron trabajar en su amor propio se quedaron a lo mejor solteros romperon esta relación y esto fue lo que hizo que esta persona se diera cuenta durante esta separación de lo que sentía por ustedes y que no quería perderlos y entonces decidió ponerle esfuerzo y ahora esta persona está regresando a ustedes o por lo menos pronto no sé si esta semana pero pronto para decirles que ustedes sí o sea que ustedes son su amor verdadero ok miren felicidades para eso que les pega así que bueno vamos a continuar esta lectura en la versión extendida les pongo abajo el enlace en la caja de descripciones o en los comentarios si me quieren seguir de allá así que bye los quiero bendiciones y y y ¡Gracias!